De letreo a abecedarios nuevos y descifro los enigmas de la noche Imagino que camino por las nubes y el futuro es más claro que el cristal Me decían que amar es una guerra que jamás logro ganar una mujer Puede ser que sea cierto a medias, pero ahora no me importa nada que no sea estar con él Y hombre, la locura y la razón, y hombre, libertad en la tensión Y hombre, niño esclavo amigo adentro, y hombre, la llanura y el carter Los balcones cerrados con candados, los armarios con olor a hierbas secas El zumbido de sombras en la siesta, su presencia pintando la pared ¿Qué me importa el pasado ni el futuro si el orgullo de saciarlo me da pie? Para hacer que paren los relojes y ponerlo todo contra el muro con tal vez seguir con él Y hombre, la locura y la razón, y hombre, libertad en la tensión Y hombre, niño esclavo amigo adentro, y hombre, la locura y la razón, y hombre, libertad en la tensión Y hombre, niño esclavo amigo rey, y hombre, la ternura y el carter Y hombre, mi hombre Y hombre, libertad en la tensión